Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el local de la Coalición Cívica Ari, donde el Truquelía y Mónica Pereira nos van a hablar sobre actividades que se vienen este fin de semana. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mil gracias, como siempre, por estar acá. Y sí, queremos invitar a la población a una celebración que vamos a realizar el día sábado, este próximo sábado, a las 11 horas, a la mañana. Vamos a estar celebrando la soberanía nacional, que el Día de la Soberanía es el día 20, nos adelantamos un día, y vamos a estar homenajeando a los veteranos de guerra, en especial a los excombatientes que viven en nuestra ciudad. ¿Cómo los van a homenajear? Digo, ¿qué prepararon para ese momento? Sí, bueno, todo se originó porque tenemos la posibilidad de entregarles una bandera de ceremonia que hemos conseguido a través del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí se originó el contacto con ellos, y conversando con ellos surgieron algunas inquietudes que ellos tenían, algunas aspiraciones que ellos tenían, que es, por ejemplo, de colocar placas identificatorias en los frentes de las casas de los veteranos de Malvinas y héroes de Malvinas de Salto. Así que vamos a estar presentando las placas que luego van a ser colocadas en el frente de cada una de las viviendas. También nosotros les comentamos que había un proyecto desde el año pasado, desde el año 2021, que fue presentado por nuestro bloque, junto por el cambio. En su momento, junto con la Unión Cívica Radical y el PRO, Claudia Colela, Jorgen Acevedo, Daniel Arimay, Diego Feo y nosotros, y habíamos hecho un proyecto para crear la Plaza Héroes de Malvinas. Cuando le hicimos ese comentario, ellos nos plantearon que tenían algunas inquietudes que las querían ver si se podían plasmar. Una de esas era conseguir, ellos consiguen rezagos de la guerra de Malvinas para ser puestos en ese lugar y que ese lugar tenga más relevancia y más importancia. Y a su vez también nos comentaron otro proyecto que originalmente fue una idea de Aníbal Marzano, acá en Salto, allá muy cerca, una vez terminada la guerra, que era hacer un memorial, plantar un árbol por cada uno de los caídos en Malvinas. Conclusión, hemos enriquecido, hemos reflotado ese proyecto que aún no fue tratado, pero seguramente antes de que se termine las elecciones ordinarias va a ser aprobado, por lo menos fue lo que le han manifestado a los veteranos desde la presidencia del Consejo. Hemos reflotado y hemos enriquecido ese proyecto, así que aparte de crear la Plaza Héroes de Malvinas, que en principio, de acuerdo a lo que hemos hablado con Fátima Garita, que es la directora del Parque del Jardín y que nos dio más o menos un visto bueno y nos recomendó, el lugar sería sobre la Costanera Norte, en lo que conocemos como la Quinta de Pedernera. Hay una manzana que es un espacio verde que sería declarado plaza y se daría el nombre Héroes de Malvinas. Y sobre la Costanera, en el área ribereña que tenemos, de acuerdo al plan de ordenamiento urbano que está vigente, se haría el memorial con la plantación de todos los árboles que serían de una misma especie para hacer ese memorial. Perfecto. Bueno, ¿tienen idea de cuántos están en nuestra ciudad estos veteranos de Malvinas? ¿Cuántos son aproximadamente? Sí, creo, si no, me equivoco, 13 personas, ¿no es cierto? Y el reconocimiento de las placas, por supuesto, son para los que viven en Salto. Y respecto a los árboles, la idea es plantar 649 árboles, que es el número que representa a la cantidad de caídos del Malvinas, si esa posibilidad estuviese sería un número representativo. Pero la idea es que no solamente sea un lugar de importancia, que se lo merece, que se le ha relegado por mucho tiempo, porque realmente no se lo ha reconocido a ninguno de ellos como merecen, también en cierta forma contribuir al medio ambiente. Así que, felices con el proyecto, felices con que ingresó al Consejo Deliberante y que prontamente se va a tratar. Y bueno, la idea principal de esta celebración del sábado es el homenaje a ellos. Perfecto. Bueno, reiteranos entonces, día, horario y dónde se va a hacer el evento. Sí, será acá en nuestro local, en calle Valcarce y Saavedra, en el Parque La Diagonal. Vamos a hacer nuestro homenaje a ellos. En los 40 años que se celebran, que realmente no ha habido una celebración importante para ellos, desde nuestro lugar lo que es posible lo vamos a hacer. Así que los esperamos a las 11 de la mañana. De 11 a 12 aproximadamente va a ser el acto y los esperamos a todos los vecinos que quieran acompañar, porque creo que se merecen un reconocimiento porque algunos han dado la vida y otros han dejado mucho allá en esta guerra. Bueno, muchísimas gracias a los dos. A ustedes. A ustedes. A ustedes.